Del 13 de diciembre al 6 de enero se llevará a cabo la sexta edición del Festival Navideño, el cual tendrá presencia en 13 municipios y contará con la participación de más de 600 artistas locales, coralistas, actores y creativos. Gustavo Salinas Iñiguez, director del Instituto Zacatecano de Cultura, detalló que durante el festival se presentarán alrededor de 70 actividades artísticas como el concurso estatal de nacimientos, pastorelas, conciertos de cámara, cine temático, talleres de artes plásticas, elaboración de piñatas, pintura, entre otras. La Plaza de Armas, la Plaza de la Miguel Auza, el Teatro Calderón, el Museo Manuel Pelguérez, la Ciudadela del Arte y templos y parroquias son algunos de los escenarios en los cuales se desarrollará el festival del que se espera una derrama económica superior a los 63 millones de pesos y un aproximado de 36 mil visitantes. Además se instalarán las ya tradicionales pistas de hielo en los municipios de Villanueva, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas para fomentar la participación y convivencia armónica de las familias zacatecanas. Habrá 35 programas en la capital de Zacatecas, 16 actividades en municipios, 10 proyecciones, 2 de ellas en los municipios, habrá 3 talleres, un concurso estatal de nacimientos, 5 conciertos con las bandas sinfónicas del Estado para hacer un total de 70 actividades. Está dedicado fundamentalmente a los niños y a las familias. Las expectativas que tenemos de ocupación para esta temporada es de un 45.10% de ocupación, 2.2 millones de pesos y con esto cerramos lo que son las pautas publicitarias que tenemos en conjunto con el Consejo de Promocimiento Turístico. Y bueno, estas pautas van a salir en Aguascalientes, en San Luis Potosí, Torreón, Guadalajara, Nuevo León, Distrito Federal y en cadena nacional vamos a comunicarle en TDN y en Distrito Comedia. Las pistas están abiertas de las 10 y media, 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 o 10 dependiendo de los niños que estén esperando entrar. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.